Recuerdo aquel día que por primera vez te mirabas Tú me sonreías pero quitabas la mirada Me acercaba con ella y no me salían las palabras Y al ver tanta belleza de su cara gitana Me enamoraba, me cautivaba, me hechizaba Me enamoraba, me cautivaba, me hechizaba Aire, aire, aire pa' tu pojo El aroma que me trae en la noche que me diste un beso Aire, aire, aire pa' tu pelo El aroma que me trae en la noche que me diste un beso Aire, aire, aire pa' tu pelo El aroma que me trae en la noche que me diste un beso Aire, aire, aire pa' tu pelo El aroma que me trae en la noche que me diste un beso Te veía en mi sueño y ahora te encuentro yo A mí me enamoraba, me enamoraba, me cautivaba, me hechizaba Me enamoraba, me cautivaba, me hechizaba Aire, aire, aire pa' tu pelo El aroma que me trae en la noche que me diste un beso Aire, aire, aire pa' tu pelo El aroma que me trae en la noche que me diste un beso Aire, aire, aire pa' tu pelo El aroma que me trae en la noche que me diste un beso Aire, aire, aire pa' tu pelo El aroma que me cae en la noche También me diste un beso